Todos los coches de nueva matriculación a partir de julio de este año deberán llevar obligatoriamente el asistente de velocidad inteligente que controlará los límites de velocidad. Este sistema tiene el objetivo de reducir la sinestralidad e infracciones al volante porque controlará que el vehículo respete en todo momento los límites de velocidad en la carretera. Esta infracción es una de las más perseguidas por la DGT. Según el Reglamento General de Seguridad de los Vehículos de la Unión Europea, el ISA es uno de los ocho sistemas avanzados de asistencia a la conducción que serán obligatorios en los coches de nueva fabricación y que tienen la finalidad de proteger a los europeos de los accidentes de tráfico, la mala calidad del aire y el cambio climático. El ISA es un sistema que conecta el control de crucero adaptativo con el sistema de reconocimiento de señales a través de un software. Así, limita de forma automática la velocidad del vehículo. Lo hace mediante una cámara interior que va leyendo las señales de velocidad en sintonía con el GPS e informa al conductor de la velocidad a través del cuadro de control. Realmente, este sistema, que viene amparado por la Unión Europea, tiene la principal ventaja de evitar multas por exceso de velocidad. Sin embargo, cabe destacar que este sistema se puede desconectar manualmente. Se permite en un principio debido a que algunos fabricantes no están de acuerdo con esa limitación intrusiva de la velocidad. Se puede apagar mediante la pulsación de una tecla o al pisar el acelerador con fuerza. Sin embargo, no se descarta que más adelante no se pueda desconectar y forme parte de los sistemas de conducción autónoma avanzada. Los otros siete sistemas que serán obligatorios corresponden a la cámara trasera con detección de tráfico cruzado, el detector de fatiga y somnolencia con detector de pérdida de atención, la frenada de emergencia, la alerta del cambio involuntario de carril, el bloqueo del vehículo con alcoholímetro, la caja negra y la alerta de cinturón en las plazas traseras.